¿Cómo te va, Álvaro? Ustedes están en invierno, ¿no? Nosotros estamos en un invierno y hoy un día especialmente invernal. Una lluvia tremenda. Ah, no, Álvaro sigue conectando. Alicia, no sé si me escucha. Andrea. Bueno. Llegó el momento, Hugo. Nada, lo tenemos más o menos preparado, creo, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Creo que hay material bastante lindo. Ahí está entrando Álvaro, otro Álvaro más. Acá hay muchos Álvaros en Uruguay. Muy uruguayo el Álvaro. El personaje que nos ocupa, pues sí. O sea, es muy carismático, ¿no? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te va? Bien. Álvaro Domanda, Álvaro García. ¿Cómo están? Muy bien. Ahí está entrando. Silencio porque acá hay mucha gente y así no genero escándalo ahí. Bárbaro. Está bien. Bruno. ¿Cómo te va, Bruno? ¿Cómo andás? Esperá que bajo la radio, si no nos va a... ¿Qué tal? Nos va a complicar. Esperá que saco... No me quiero... Prefiero no verlo en el video, así que saco el video. Dejo el audio. Vale. Bueno, acá se va. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Acá estamos con Hugo, que ahora cuando empecemos formalmente lo vamos a presentar mejor. Hola. Pero Hugo es un gran amigo de México, que hemos compartido varias instancias del Congreso de la Fundación Casparo allá en la Ciudad de México y en algunos otros lugares también. Así que ya hace unos cuantos años que andamos trillando por ahí. Grandes sesiones, Esteban. Grandes momentos. Sí. No me acuerdo. ¿Vos estuviste en la primera de 2014? Sí, sí, sí. ¿Viste desde el principio? Sí, claro. Yo me acuerdo... Yo jamás estuve en un lugar así, con tanta gente. Yo me acuerdo cuando... La primera conferencia no fue la más numerosa, fue en un teatro. Sí, pequeño, sí, sí. Que habría unas 300, 400 personas, una cosa así, o 500. Pero después al otro día tuvimos como mil. Y esa ya fue impresionante en la Facultad de Medicina. Pero la primera, la del primer día de 2014, nosotros me acuerdo que bajamos de la camioneta, de una combi que nos pusieron. Y cuando bajamos, la gente estaba esperándonos en la vereda como si fuéramos estrella de rock. Tuvimos que pasar corriendo entre la gente que nos quería conocer. ¿Dónde estamos? Vamos, no podía creer. Ahí está Rafael. ¿Qué haces, Rafa? Yo creo que... Saco el mucho. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Vos sabés que creo que esa conferencia a mí me tocó ser el primer disertante de ese primer congreso. Sí. Yo creo que fue la peor conferencia en mi vida. Los nervios que tenía de esa cantidad de gente y toda esa expectativa. Parecía que había entrado a jugar en el Barcelona. Bueno, en el Bayern Múnich. De ser el Barcelona. Ahora cualquiera juega en el Barcelona, ¿no? Sí, sí. No, Suárez. Alguien no juega. Ya no más. María de Los Ángeles. ¿Cómo le va? Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola. Para entrar por la computadora. Porque mejor me manda... Me lo manda por el teléfono. No sé. Ah. ¿Querés que te lo mande? ¿Querés que te mande el enlace? Vos me... Para entrar por la computadora, te decía. ¿Tiene el mismo enlace? Pongo el mismo enlace este. El mismo, pero en la computadora. Dale, dale, gracias. Dale. Gracias. Esteban. Sí, Bruno. ¿Puedo leerles una cosa que vi de la relación del ajedrez en el cine de Kubrick? Es cortita. Sí, claro. Estuve buscando y efectivamente está eso que yo les decía la vez pasada. Dice. De todas las hadas reunidas en torno a su cuna, la sensibilidad de los leos, dos grandes guerras y el holocausto, América y Europa, el judaísmo, la fotografía y el ajedrez. Bien podría decirse que la principal era el ajedrez. Como muchos otros grandes cineastas, Kubrick era un excéntrico, como a menudo también lo son los maestros del ajedrez. Quien quiera elucidar el misterio Stanley Kubrick debería leer el retrato que Nabokov Kubrick hizo una adaptación en 1962 de su libro más famoso Lolita. El ajedrez es una representación abstracta de la guerra, el tema principal de las películas de Kubrick, de las que retrospectivamente puede considerarse que trataron los principales conflictos en los que Estados Unidos estuvo implicado durante el siglo XX. La segunda guerra mundial en Fear and Desire, que también alude a la guerra de Corea, contemporánea a su realización. La primera guerra mundial en Senderos de Gloria, la guerra fría en Teléfono Rojo, la guerra de Vietnam en la chaqueta metálica. Así como una imprevista inclusión en una revuelta de esclavos de la antigua Roma en Espartaco. Un proyecto inacabado en torno a Napoleón y una película Barry Lyndon, cuya primera guerra se desarrolla con el telón de fondo de la guerra de los siete años. Eso. Muy interesante. Más la referencia de... Bueno, Kubrick, comparto esto de que el ajedrez era una de sus pasiones cuando era chico, ya la fotografía y el ajedrez. Y él se ganó la vida durante gran parte de jugar al ajedrez. ¿Y por qué no puedo ver a todos los participantes? Lo que quiero ver. Hola Marcelo. Hola. Pero bueno, también hacía referencia a lo que leía Bruno, y ya esto nos trae un poco hacia nuestro personaje de hoy. A la película que Kubrick llevó al cine sobre el libro de Nabokov, Lolita, que les trajo bastantes tensiones a los dos, al literato y al cineasta. Porque bueno, Kubrick necesitaba que algunas imágenes tengan la atención cinematográfica, y a Nabokov no le gustaba nada que le modifiquen el libro. Pero de esto nos va a hablar seguramente mucho mejor que yo y que Rafa. Bueno, por lo menos que yo, no quiero hablar por Rafa. Sí, sí, seguro que sí. Nuestro común amigo, Hugo Vargas Comcilie, a quien le pusimos mal el apellido en la convocatoria, pusimos Cosmilie, y ese fue un error mío. Pero Hugo, además de ser un amigo de México, de la Ciudad de México, vos estás trabajando en Puebla en este momento. Ahora estoy en Puebla en la Universidad de Puebla. Pero está trabajando en la Universidad de Puebla, pero además es periodista y es escritor, entre muchas otras cosas. También escribió sobre ajedrez y tiene un libro delicioso, realmente delicioso, dedicado al ajedrez y la cultura, que se llama Fianchetto, que un amigo, Aram Chamlián, que acá esta clase va a quedar colgada, así que Aram ya se estará enterando cuando vea la clase colgada, tiene mi libro Fianchetto, que me regaló y me dedicó Hugo, así que Aram me lo va a tener que devolver prontamente porque estoy deseoso de releerlo. Así que bueno, Hugo, además de todo esto, dedicó gran parte de tiempo en investigar y en leer y en estudiar la vida y la obra de este literato ruso, Vladimir Nabokov, que bueno, fue ruso por un tiempo, hasta que dejó de serlo, pero si querés, no sé, que empecemos por tomar lo que contaba Bruno sobre la película Lolita, sobre el Davokov que era ruso y que dejó de serlo, Hugo, todo tuyo. No sé, yo creo que en el caso de una vida, para relatar la vida de una persona, de un artista, un gran artista como este hombre, pues quizás sea lo mejor ir por la cronología, ¿no? Este viejo dicho que infancia es destino, pues de alguna manera, sí, se ve claro en la trayectoria de Vladimir Vladimirovich Nabokov, ¿no? Nacido en San Petersburgo, luego en el Ingrado, y creo que ahora de nuevo San Petersburgo, a finales del siglo XIX, en 1899. Y murió ya en Suiza, en 77. Sí, Nabokov es un genio, ¿no? Un niño genio, muy deseado, muy mimado, creado en la elite de la Rusia zarista, del final de la Rusia zarista, ¿no? Es justamente lo que relata en sus memorias es la caída del zarismo, el ascenso de los bolcheviques, el padre de Nabokov era un político muy activo, antizarista también, pero que no simpatizaba con los bolcheviques, aunque en algún momento ahí, en esos años convulsos de la revolución, de las revoluciones rusas, bueno, de los movimientos sociales rusos entre 1905 y 1917, que se, que toman el poder los bolcheviques, en esos momentos ahí turbulentos, el padre de Nabokov jugó un papel muy importante, ¿no? En la política rusa. Formaba, era líder de uno de los partidos antizaristas, era diputado, dirigía el periódico del partido al que pertenecía. En fin, era un hombre muy activo. Y la familia de Nabokov, por parte de la madre también, pues eran muy adinerados, ¿no? En algún momento de su vida, por ahí cuando tenía, no sé, 15, 16 años, recibió el equivalente a dos millones de dólares, una mansión enorme y 800 hectáreas de bosques, ¿no? O sea, su tío, uno de los tíos que tenía, pues era enormemente rico y le dejó una pequeña fortuna, bueno, una verdadera fortuna, que luego perdería con la revolución bolchevique cuando toda la familia sale de Rusia y se van al exilio, ¿no? Pero sí, en la infancia, yo creo, de Nabokov, donde, pues ahí está el padre, el, ya sabemos, el ajedrez es muy popular en Rusia desde tiempos, qué sé, desde hace cuánto, ¿no? Entonces, bueno, en la familia de Nabokov, pues el ajedrez era muy común. Entonces, él lo aprendió desde muy pequeño y como casi todo lo que hacía, pues lo hizo con mucha genialidad, con mucha, fue muy notable, ¿no? Se distinguió siempre en todo lo que hacía. Era un niño genio, aprendió a hablar inglés antes que ruso, a los seis años veía, sabía ya francés, leíó a Flaubert en francés, a Shakespeare en inglés, a los escritores rusos en ruso, en fin, o sea, era un un joven muy, muy talentoso, ¿no? Y el ajedrez, pues, le llamó mucho la atención desde el principio, ¿no? A diferencia de la poesía, donde sí le escribe en sus memorias el momento exacto en que él dijo Quiero ser poeta, lo pone ahí, lo escribe muy bien, con una gota de lluvia sobre una hoja verde que iba cayendo, y da, 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 da. Con el ajedrez no dice cuándo empezó. Pero por lo que escribió luego, pues se ve que desde muy chiquitillo estaba jugando, ¿no? Y lo hacía bastante bien, al parecer, ¿no? O bueno, con un nivel aceptable, ¿no? Eso, o sea, una infancia marcada por la buena educación, ser un hijo muy deseado, vivir en la elite, y desarrollar tus gustos a plenitud, ¿no? Era muy bueno jugando tenis, al boxeo, cuando se exilia y va, llega a Inglaterra y él estudia, se mete a Cambridge, creo, a Harvard, una de esas universidades famosísimas. Él es el portero de la selección de esa universidad, ¿no? También el fútbol. El golero, el golero en Uruguay. El golero, exacto, usted lo dice a Inglaterra, efectivamente. Y tiene unas cosas muy lindas. Escribió, bueno, un pequeño párrafo sobre los porteros, ¿no? Dice, en Rusia y en los países latinos, ese intrépido arte ha estado rodeado siempre de una obra de singular luminosidad. Distante, solitario, impasible, el portero famoso es perseguido por las calles, por niños en éxtasis. Está a la misma altura que el torero y es el as de la aviación en lo que se refiere a lo emocionada abulación que suscita. Su jersey, su gorra de visera, sus rodilleras, los guantes que asoman por el bolsillo trasero de sus pantalones cortos, le colocan en un lugar aparte del resto del equipo. Cabe mencionar que Nabokov era muy individualista. En el rodaje y en el proceso de realización de Lolita, pues entra en conflicto con Kubrick, los dos apasionados del ajedrez, por cierto, ¿no? Exacto. Porque, bueno, pues Nabokov quería hacer un guión como si fuera una novela, ¿no? Y Kubrick le dice, no maestro, pues así, la película va a durar siete horas, nadie la va a ver. Entonces, Kubrick ahí despotrica contra el trabajo en equipo, ¿no? Es que es una basura, que a lo mejor es el trabajo individual, etcétera, en el compromiso con uno mismo y toda esa cosa. Muy de Kubrick. Y no en balde, por eso quizá escogió la posición de portero en el fútbol, porque es la más individual, digamos, ¿no? Es la que menos participa en el juego, ¿no? Está siempre, como dice aquí, es el águila solitaria, el hombre misterioso, el último defensor. Los fotógrafos, doblando reverentemente una rodilla, le sacan instantáneas cuando se lanza espectacularmente en plancha hacia un extremo de la meta para desviar con la punta de los dedos un disparo raso y veloz como un rayo. Y el estadio entero ruge de aprobación mientras él permanece unos instantes tendido en el mismo lugar donde ha caído, intacta aún su portería. Entonces, bueno, era un tipo, pues eso, muy carismático, polifacético, hacía muchas cosas bien. Bueno, amaba los insectos, estudiaba los insectos también. Sí, de los esposas sobre todo, sí. A la única asociación a la que perteneció, porque lo invitaron a muchos lados, fue a la de, híjole, no lo puedo ni decir, son los lepidópteros, ¿no? Son las mariposas. Bueno, a la asociación de lepidópteros, lepidetorólogos norteamericanos. ¿De octubre, no? Sí. Fue la única asociación a la que se inscribió. Lo invitaron a la asociación de problemistas de ajedrez norteamericana y no quiso. No quiso. Era un muy buen problemista de ajedrez. Hoy, a lo largo de la charla, vamos a ver, no solamente, bueno, parte de su obra y parte de su obra relativa, bueno, su literatura vinculada al ajedrez, sino también alguna de sus creaciones de ajedrez. Es muy interesante que en relación a eso, él valoraba muchísimo la composición ajedrecística por sobre la partida viva. Yo quiero hacer acá un paréntesis porque no todas ni todos los que están acá acompañándonos hoy conocen tanto de ajedrez como para saber lo que es un problema de ajedrez o una composición ajedrecística y eso quería hacer un pequeño paréntesis. Para quienes no lo conozcan con anterioridad, una composición ajedrecística es una situación que se crea sobre el tablero, surgida de la imaginación de alguien que intenta desafiarnos con una posición que se resuelve de una manera muy original y creativa, y que es muy difícil. La composición ajedrecística nace, les diría que en el medioevo, y fundamentalmente eran problemas en los que se apostaba, se apostaba a dinero, y así sobrevivió la composición ajedrecística que así se desarrolló. Por supuesto que hoy no hay juegos de apuestas, que yo sepa, en relación a la composición ajedrecística, y tampoco era la práctica de Nabokov, pero sí que la composición surge de ahí, se despliega, y hoy el desafío intelectual, incluso Nabokov planteaba que había como una relación entre esto de componer un problema ajedrez y componer un soneto, ¿no? ¿Algo de eso, Hugo? Sí, él decía que para componer un problema ajedrez se necesitaba una imaginación poética-matemática, ¿no? Y tienes que ser virtuoso en poner trampas, en engañar al presunto solucionador, ¿no? Ponerle una trampita por acá, hacerle creer que dando jaques va a resolver el problema, en fin. Poner trampas, ¿no? Creo que él lo dice muy bien. Aquí lo dice, es una inspiración casi musical, casi poética, poético-matemática, ¿no? Incluso dice algo que a mí me gustó mucho, leyendo en estos días, ¿no? A raíz de este encuentro, que el problema de ajedrez y el soneto nacen, el problema de ajedrez nace mucho antes de poner las piezas sobre el tablero, y el soneto nace mucho antes de poner el papel sobre el lápiz, y ambos nacen con la espalda apoyada sobre el diván. Me resultó como muy interesante ahí esta cuestión de la relajación y de ese estado fermental y creativo de la persona imaginando acostada en el diván, ¿no? Resultó muy atractiva la figura que trae Nabokov. Sí, él fíjate, pues todo lo escribe, y quizá puede ser molesto estar leyendo fragmentitos, pero, pues, es que lo dice muy bien siempre él, ¿no? Con frecuencia, dice, en el amistoso mediodía, en los márgenes de alguna ocupación trivial, en la ociosa estela de un pensamiento pasajero, sentía, sin previo aviso, una punzada de placer mental al notar que se abría en mi cerebro con un estallido la yema de un problema de ajedrez, prometiéndome así una noche de trabajo y felicidad. Yo no sé, yo, claro, yo no tengo ni idea de cómo se hace un problema de ajedrez. Debe ser muy laborioso. Y ves que trabajaba de noche, además. Sí, sí, él padecía de insomnio desde muy jovencito. Sí, mira, me hizo acordar a las formaciones de fútbol, cómo cuenta cómo dormía él, ¿no? Dice, él dormía seis horas seguidas, dice, pero yo suelo dormir tres más dos más uno, o dos más uno más dos más uno, parecía la formación un 4-3-3, ¿no? Me hizo acordar a eso. Sí. La película es en 1955, ¿verdad? La película es en 1955, ¿y el libro de qué año es, Lolita? Ahora te digo. Porque la defensa, Luzin, es anterior. Sí, esa es de 29. La defensa, yo creo que, primero esa, ¿no? Yo creo que para el tema, para nuestros temas, que es el ajedrez, ese es un hito, ¿no? Bueno, esa novela es un parteaguas, es un antes y un después, o sea, yo no he leído la obra completa de Nabokov, ¿no? He leído algunas cosas, Lolita, alguna otra más, y por supuesto la defensa, ¿no? Ahí, híjole, Nabokov despliega muy bien todo su talento, ¿no? Además lo escribió originalmente en ruso, entonces, bueno, pues lo hacía con mucha fluidez, ¿no? No tanto como sus primeras novelas en inglés, que según los críticos son un poco duras, ¿no? Esto todavía no es tu lengua, apenas la estás tomando, no tienes, no sé, el slang, todo el... Ese manejo metalingüístico que tiene un hablante natural, ¿no? Sí, además Nabokov jugaba muchísimo, hacía muchos juegos de palabras, y... Sí, sí, sí. Entonces, hacerlo en tu idioma no nativo, por ahí es un poco menos rico. Bueno, la génesis de la defensa, de Lushin, son las dos primeras novelas de Nabokov. Ada, no, no es cierto, Dama, Valet, no sé qué, Dama, Rey, Valet, algo así. Dama, Rey, Valet, que yo estuve buscando ahí porque ya el título, creo que es la segunda obra de él, ¿no? Y el título ya sugiere mucho ajedrez. Sí, sí. En las crónicas sobre el libro nunca se menciona al ajedrez, pero que una obra se llame Dama, Rey, Valet, y que es sobre un triángulo amoroso. Sí. Pero bueno, bien podría ser el rey del otro, el rey de las negras, capaz que el tercero en discordia, ahí. Yo qué sé, qué habrá imaginado. Habrá que leer la obra, ahí nos queda tarea pendiente. ¿Alguien leyó Dama, Rey, Valet, acá para que nos ilustre? Bueno, era tarea obligada para la clase de hoy, Dama, Rey, Valet, antes de venir a la clase. Álvaro Bengó, ¿le dijiste Dama, Rey, Valet? Ah, Álvaro Bengó, a tanto tiempo que no te veo, pero qué gana de darte un abrazo. Para la próxima. Para la próxima, para la próxima. Pero vos decís que ahí en la defensa Luzin, él cuenta cómo este personaje, Luzin, aprende a jugar al ajedrez, y a mí me resultó fantástico lo que cuenta, porque también además tiene que ver un poco con esta mixtura entre ajedrez y ajedrez que estamos haciendo, porque cuenta que le enseñó un violinista, ¿no? Sí. Que decía que para él el violín y el ajedrez eran lo mismo, la música y el ajedrez eran lo mismo, que era como toda una melodía, y que él podía llegar a escuchar el sonido de las jugadas. Y esa belleza que le pone, esa emoción con que vincula las jugadas, la armonía y la melodía, de la cual han hablado muchos, ¿eh? Smith lo ha hablado también siempre de eso, que a Smith lo hubiera un gran barítono, que fue campeón del mundo, a veces uno se pone a tirar nombres así como si todos los conociéramos, Smith lo fue un campeón del mundo, que era un gran barítono, y también hablaba un poco de esta cuestión de lo melódico que le resultaban las jugadas de ajedrez, lo armónico más que lo melódico, decía Smith, ¿no? Tengo ahí, Hugo... Te decía que... Sí, perdóname. Sí, te decía que la génesis de esa novela se da luego de que con sus dos primeras novelas empieza a recibir algo de ingresos económicos. La Bocobles fue muy mal luego, ¿no? Ya con su vida de exiliado en Europa, pues la falta de trabajo y eso, pues no hacía la vida sencilla, ya tenía un hijo. Pero con las dos primeras novelas empezó a recibir ingresos y con eso se financió un viaje a Francia para cazar mariposas. Y ahí, en ese viaje, se le ocurrió la idea de la defensa de la novela de Lushin, ¿no? Le escribe a su madre que estaba muy entusiasmado con la idea y que estaba a punto de terminar, que había sido algo muy, muy complicado de escribir. Pero yo creo que... Sí, seguramente le resultó complicado, pues cómo no. Pero... Bueno, habla de un tema que él conoce muy bien, ¿no? Que él lo conoce perfectamente bien, que es el ajedrez. Las tensiones psicológicas, los momentos de una partida, qué sé yo. O sea, era un conocedor privilegiado del tema. Así que no supongo que le haya costado mucho trabajo. Aunque claro, una cosa es pensar lo que desde fuera y otra es realizar una obra maestra, ¿no? Y bueno, se publicó en 29 por entregas en un periódico, bueno, una revista rusa que se publicaba en el exilio. Creo que fueron en tres entregas, ¿no? Y luego, bueno, vino ya toda la... Con el exilio, con su vida en Estados Unidos, pues vino después y su revalorización ahí con Lolita, pues toda la traducción al inglés y luego al español y demás. Tengo acá, si quieren tomar un pequeño recreo y ver un pequeño videíto, un pedacito muy cortito sobre Lolita, el pedacito donde aparece el ajedrez y donde los personajes principales de la obra aparecen retratados. No por Nabokov, sino por Kubrick. Habrá que ver qué le pareció a esto, pero bueno, por lo menos podemos ir tomando un respirito y mirar este pedacito, si les parece, ¿no? O si me parece, porque lo voy a poner. Parece, Esteban. Sí, ahí está, gracias, Rafa. Me gusta... Igual, yo sigo sin aprender cómo se hace esto, ¿eh? Sigo sin aprender, creo que lo estoy haciendo mal. ¿Están viendo ahí el... Se va a terminar. Para la próxima pandemia estás... Estoy hecho un avión. ¿Estás viendo ahí la película o no? No. Todavía no. Perfecto, perfecto. No se está viendo la película. Muy bien. Entonces, yo... Es como dice Rafa, para la próxima pandemia vamos a andar bárbaro, ¿eh? Ahora. ¿Llegamos? Bueno, esto tenía un subtitulado, además. Pero Take My Queen, eso lo entendimos. Good night. Good night, también lo entendimos. Good night. Good night, Bill. Good night, Bill. Good night. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. It had to help. So, too. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 9, 50, 51, 1, 2, 53, 40, 45, 46, 48, 40, 41, 42, 43, 41, 42, 43, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 44, 44, 45, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Bueno, por lo menos ese pequeño pedacito, cuando hablamos de Lolita, por lo menos ver de qué estamos hablando, y esa pequeña referencia al ajedrez que entra en la película, y que seguramente, eso seguro que lo compartieron los dos, ¿no? la voluntad de que el Jerez estuviera claramente reflejado en la obra, ¿no es cierto, Hugo? Sí, así es. Pero estábamos con lo de Lushin. Ahorita vamos a hablar de Lolita. Ella es... Da para un... Lolita da para un programa completo, ¿eh? Para una sesión completa, pero... Yo creo que lo que todo mundo recuerda después de leer la defensa de Nabokov es al personaje, ¿no? Inspirado en una... en un personaje real. En un ajedrecista belga que se había conocido Nabokov, que se suicida... En fin, diversos problemas, diversos asuntos, pero... Alekandr Vanovich Lushin, así se llama el personaje. Es inolvidable, ¿no? Un poquito nada más, ¿eh? No la apagues, ¿eh? ¿Perdón? Ah. Es un personaje inolvidable, ¿no? No es un niño, no es un adulto, y no puede existir sin el ajedrez. El personaje real se llamaba Kurt Von Bardelleven, un ajedrecista que se suicida arrojándose de una ventana en Berlín en enero del 24. Y, pues, digamos que ahí también hay una reafirmación del genio ajedrecista como una persona distraída, ya sabes, ensimismada, este tipo de personajes, este tipo de personalidades, ¿no? Y creo que, bueno, pues, Lushin tuvo la... se quedó, digamos, en el imaginario de quien conoce el ajedrez, ¿no? En 64 aparece la traducción, ya Nabokov vivía en Estados Unidos, aparece la traducción en inglés y merece, bueno, críticas muy favorables de personajes como John Updike, ¿no? Que alaba la novela en la revista de New Republic diciendo que es el mejor escritor de pros ingleses de nacionalidad americana, ¿no? Luego, ya hasta 90 aparece la edición en español que la publicó Anagrama y la traducción es de Sergio Pitol, el escritor mexicano, que es estupenda, es una traducción que me parece muy bien, Pitol conoce muy bien el ruso, conocía muy bien, ya murió, y en 2001 se estrena la película La defensa de Lushin con John Turturro y Emily Watson, ¿se acuerdan? A ver si les puedo compartir un ratito la pantalla, a ver, ¿cómo le hago? Compartir pantalla, aquí está, eh, compartir, ahí está. ¿Puedes ampliar la pantalla completa? Creo que Alexander Ivanovich Lushin es el hombre más fascinante, enigmático y atractivo que he conocido jamás. De la directora de la película galardonada con Eroscar Antoni, es un joven interesante. Alexander Ivanovich Lushin podría ser lo que quisiera, ese hombre es un genio. ¿Cuánto hace que juegue al ejército? 9.273 días, 4 horas y 5 minutos. Dicen que pasa las horas en una habitación oscura, pensando jugadas. Qué curioso, charlar no se te da nada bien. A su hija le gusta tomar bebidas frías. ¡Hola! ¡Quiero que seas mi esposa! Antes de proponerme matrimonio, ¿no quieres saber cuál es mi nombre? ¿Cuál es? Yo deseo algo un poco diferente y no volverás a ver a ese lunático. Como niño prodigio, era muy singular. Madre. Tuve que aceptar el hecho de que en el fondo no era un ganador. ¿Quiere verme ganar a mí o perder a él? No puedo permitirle que me cause tanto dolor. Tienes que tomar el mando y hacer movimientos inteligentes, atrevidos, valientes. ya te has deshonrado, ¿verdad? El enamoramiento se le pasará pronto. Necesito una defensa. La defensa lo sigue. No le abandonaré y no tengo nada más que decir. Se prepara una gran victoria. Una gran, gran victoria. la defensa lo sigue. Eso. A mí, Turturro, no sé si ustedes la vieron, a mí, Turturro, no me entusiasma mucho ahí. He visto cosas mucho mejores que de él, ¿no? Pero, bueno, pues, es una, ¿cómo se dice? una muestra de la fuerza de esa obra, ¿no? Que, no sé, casi 60 o 70 años después la llevaran al cine, ¿no? ¿Dónde están? No los veo. Tenés que dejar de compartir. ¿Cómo le hago? Dejar de compartir la pantalla. Ahí está, perfecto. Sabés que, bueno, la jugada final de esa película, que es una jugada, un problema, que es una posición artística, la vimos la semana pasada cuando introducimos el video hoy. Y, y lo que sí me quedó hoy como para introducir un poco el ajedrez y cómo pensaba los problemas este escritor, Nabokov, me resulta muy interesante la relación con las mariposas, ¿no? Porque hay un problema muy paradigmático, muy paradigmático de Nabokov, que es un problema que él dedica a Novkoborovsky, un autor soviético muy conocido, un gran ajedrezista, que ha escrito libros de enseñanza del ajedrez muy conocidos, y donde él incorpora una idea, que es el deshacer la última jugada para dar mate después. Pero además trabaja con una belleza estética increíble. Normalmente nosotros hemos charlado en estos encuentros dónde está la belleza en el ajedrez y decíamos un poco que la belleza tiene que ver con la jugada sorprendente, la jugada antiintuitiva, que la jugada que nuestros sentidos están valorando o que están descartando abruptamente es justamente la jugada que tiene la clave ganadora, una clave muy oculta y que funciona con una lógica de relojería aunque los sentidos nos digan que esa jugada no va a funcionar de ninguna manera. La belleza está ahí. Pero acá un meticuloso como era Nabokov incluye o potencia esta belleza con la belleza estética de la distribución de las piezas y arma una posición simétrica muy bonita que bueno, la tengo aquí para compartirla ¿no? Sí, sí, sí. Realmente este problema es muy bonito y a mí personalmente bueno, sigo teniendo problemas para encontrarlo pero a ver a ver si este no es ¿están viendo en pantalla esto? ¿la posición? Sí Sí Bien, vamos a agrandarlo un poquito este esta es la posición del problema de Nabokov donde en realidad no fíjense que la posición es simétrica y a mí siempre me 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 sugirió la idea estética de una mariposa justamente por eso lo traigo en relación a la mariposa capaz que yo soy muy imaginativo también para ver una mariposa ahí pero veo como las alas las dos alas de una mariposa desplegándose y fíjense la simetría de las dos torres negras equidistantes al rey con las dos torres blancas y las damas con los colores cambiados y el problema no nos plantea qué jugada debería hacer uno u otro bando para ganar sino que nos dicen que acaban de jugar las blancas que se arrepienten de su última jugada y en lugar de la vuelven atrás y en lugar de ella hacen otra jugada que sí da jaque mate y lo bonito de esto es que si yo vuelvo una jugada atrás cualquier jugada que haga acá voy a romper la simetría pero cuando haga mi jugada que la reemplace va a construir una nueva simetría el problema es muy difícil de solucionarse realmente es muy difícil y yo lo único que les voy a pedir es que traten de adivinar de adivinar por intuición y por votación cuál fue la última pieza que se movió acabaron de mover las blancas y cuál suponen que es la última pieza que movió que debería cambiar su jugada así que y tratar de dar jaque mate así que vamos a someter esto a votación a discusión de los aquí presentes y las aquí presentes y a ver cuál pieza creen que se movió vamos a empezar por gente que se llame Álvaro mínimo tres entonces de los tres Álvaros el más valiente será el que diga y de los otros Álvaros los seguirán y después los que no se llamen Álvaro también podrán seguir este así que quién quién creen Álvaro García va en representación del grupo de los Álvaros muy bien muy bien me encanta un valiente que diga el valiente es él eso es una muestra no solamente de valor sino también de generosidad Álvaro vengo bien no yo iba a preguntar si valía pensar porque no cómo valer pensar eso está completamente pasado de moda es una cosa de otro tiempo de cuando claro de cuando mirábamos televisión sin control remoto Álvaro García ahora ya pasamos al tipo del TikTok es una cosa estamos en otra era entonces vos pediste que por intuición uno diga bote a ver cuál fue la última pieza que movió exactamente mientras vos vas ganando tiempo está muy bien sí no pero digo por intuición yo te voy a decir por ejemplo la jugada de la dama la dama bien la dama pero me pongo a mirar un miro cinco segundos la posición y digo pero qué pensó para contra torre por dama o sea no tiene mucho sentido tampoco bueno bueno pero la dama la dama otro otro que piensa Julio Sosa que lo veo mira Julio Sosa está en este momento en una posición que podría muy bien ser retratado la estatua del pensador podría estar retratándose Julio Sosa qué se te ocurre que hicieron las blancas qué pieza es que a ver el enunciado del problema sería las blancas retiran su última jugada hacen otra y ganan dan mate se arrepienten viste como decir disculpa puedo volver atrás me equivoqué puedo volver atrás y no vale no vale bueno si está bien dale volvé atrás entonces hay que volver atrás qué hacer entonces Álvaro García dice que la última que movió fue la dama y acá no había pieza tocada pieza movida bueno está bien ahí hay chance exacto hay chance yo estaba jugando con Rafa Rafa si juego con Rafa habitualmente me cuelgo alguna y Rafa me dice está bien move otra no es cierto Rafa no perdón no ni loco no ni loco pero bueno ponele que sí ponele ponele acá porque estamos entre amigos pero Fernando vos cuál decís que movieron pero es por intuición ahí está ahí está no sé el rey el rey el rey bien el rey tiene un voto ya el matrimonio real tiene un voto cada uno Julio Sosa sigue pensando mantiene un respetuoso silencio no 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 ¿me escuchan? sí sí lo primero es que había una ajedrecista que decía que los que hacen eso de volver una jugada atrás son futuros carteristas yo pensé en la dama pero la verdad que no encuentro dos jugadas o sea haciendo dos jugadas pensándolo de otra manera el tema de deshacer y volver a hacer de mate porque tenés la torre que tranca todo pensé en el rey pero tampoco encuentro así que por intuición diría que la torre pero que la torre que alguna de las torres muy bien vamos a saludar a Azul en este humilde acto ¿es Azul? no no es Azul no no es Azul es muy chiquito no no es Azul es el Cloth es el Cloth muy final bueno voy a defraudar a todas y a todos a los a los y las que votaron y los que no lo hicieron porque no fue el rey no fue la dama no fue la torre ni la otra torre en realidad fue alguien que no está en el tablero en este momento y quién puede desaparecer quién tiene esa capacidad judinesca de desaparecer del tablero una vez movido que no se autocome porque si no te tenés que autocomer para desaparecer tenés que autocomer Álvaro García quién tiene la capacidad esa de desaparecer del tablero luego de ser movido el peoncito el peoncito el humilde peoncito que lo vamos a colocar no en cualquier parte sino que lo vamos a colocar aquí si él quiere Ah mira qué bonito tú sí puedes hacer eso qué padre Ah claro yo tengo uno Tiene superpoderes Esteban Ah ¿Viste? Ese peoncito estaba en D7 y en la jugada reciente se transformó en la torre de C8 luego de haber comido este caballo esa fue la jugada errónea que habían realizado las blancas habían comido el caballo perdón tengo mucha magia a veces tanta magia me sale mal las blancas habían comido el caballo y habían coronado torre y luego se dieron cuenta de que habían cometido un error y pidieron autorización para cambiar la jugada el rival gracias a la imaginación de Nabokov le dijo que sí y aquí las blancas dieron mate en una jugada y aún diciendo juegan las blancas y dan mate en una jugada es difícil el problema y la jugada es que el peón perdón y que el peón coma en sentido contrario y en lugar de comer al caballo coma la torre y se transforma en caballo desde su nueva posición el caballo da jaque al rey y protege la torre protege a la torre ese 7 y la torre no lo puede comer porque está clavada lo está clavando está clavada está clavada fíjense que al desaparecer las torres y aparecer caballos de color contrario a los que eran las torres que estaban antes aparece una nueva mariposa simétrica ahora con caballos en lugar de torres que divina lo cual a la belleza de la dificultad del problema se le agrega la belleza estética que no es habitual encontrar en los problemas la geometría fíjense que bonito también voy a volver a cuando estaban las torres aquí no perdón las puse al revés perdón vamos a poner la torre pensando en lo que decía Hugo de la personalidad individualista de de Nabokov ¿no? el problemista de ajedrez expulsa hasta hasta su rival ¿no? y llega queda solo creando algo interesante es muy interesante él se desarrolló en donde el ajedrez quedaba realmente de soledad él y la piecita así es esto que él decía que era mejor componer que jugar fíjense que esa pieza que comió el peón que vuelve a aparecer en C8 solo puede ser un caballo no puede ser un alfil porque cuando el peón quiera comer a la torre ese alfil va a quedar haciendo jaque al rey blanco claro por lo mismo motivo no puede ser una dama y tampoco puede ser una torre porque si el peón ahora come y pide caballo la torre de C8 se va a comer al caballo y va a salvar al rey o sea que la única pieza que puede haber en C8 para que la coronación del caballo sea jaque mate es un caballo negro con lo cual la simetría es obligada no puedo hacer ninguna otra cosa que no volver a otra simetría diferente a la anterior es hermoso me parece de una belleza fascinante en cuanto a lo imaginativo y en cuanto a lo estético por eso quería quería iniciar bueno la idea de la estesística de Nabokov con este precisamente con este problema que yo en términos didácticos a mí me gusta mucho usar esta idea porque estimula mucho el pensamiento y la creatividad y hice como algunos cuentos usando la idea de Nabokov y algunos problemas más sencillos con el perdón de Hugo adelante adelante les voy a compartir para que vean la misma idea en una clave más sencilla y a lo mejor acá sí nos animemos a tratar de resolverlo este es el problema este es el problema acá acaban de jugar las blancas Manuel Escarani acaban de jugar las blancas te cuento y que se acaban de arrepentir de su última jugada y la van a cambiar por otra para hacer jaque mate entonces fíjense que acá ya el problema tiene la idea de descubrir cuál fue la última jugada de las blancas acá ya tiene muchas más pistas ¿por qué tiene más pistas? porque el alfil blanco está haciendo uy mirá lo que hice con la magia la magia de la televisión es un problema a veces ¿no? bueno acá y encima está quedando todo filmado esto es terrible el alfil blanco de H3 está haciendo jaque al rey negro ¿no? entonces la última jugada de las blancas fue producir ese jaque y ese jaque tiene en esta situación cuatro maneras de haberse hecho a ver quién dice jugadas cuál puede haber sido la última jugada de las blancas a ver si pensamos un poco para más lógica alfil H3 moviendo el alfil blanco que puede haber estado ¿dónde? ¿y en las tres casillas de la diagonal? no en F2 porque en alguna está estaba ¿no? puede haber estado en F1 conectado en G2 y movido H3 bien esas son dos posibilidades o el alfil vino de F1 o vino de G2 no sé si yo le hubiese preguntado de cuántas maneras pudo haber estado la situación antes la respuesta es mucho más grande porque el alfil de G2 pudo haber movido H3 casilla vacía o pudo haber comido una pieza negra en H3 u otra pieza negra distinta u otra pieza negra distinta o sea que la jugada la posición podía haber estado de muchas maneras distintas pero no importa vamos a suponer que el alfil movió ahí pero que otras jugadas podían haber hecho las blancas si hubiese movido otra 5 ya me avisté ahí creo es con el alfil para 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 pero bien muy bien muy bien acá otra posibilidad que están diciendo es que ese peón hubiese estado allí y la jugada de las blancas hubiese sido avanzar el peón y dar jaque verdad es otra posibilidad y otra más difícil hay otra más oculta y esto es bien interesante a nivel de reflexión con los chicos para trabajar con los chicos bastante suicida y absurda pero la torre que está allá abajo la torre bien podría haber estado esta torre aquí es lo bueno de pensar mal las jugadas eso es bien muy bien pero fíjate si si la dama negra hubiese estado aquí dando jaque porque puede haber habido piezas negras antes la jugada de las blancas podría haber sido esta y ni siquiera haber sido mala sino haber sido buena pero bueno Marcelo ya encontró la respuesta y la respuesta es que la última jugada de las blancas fue que el alfil estaba en F1 y se movió H3 se dieron cuenta justo a tiempo de que era una mala jugada y en vez de dar jaque yendo hacia su derecha se fueron por el otro lado cantaron jaque por la otra diagonal y fíjense los alfiles como uno vigila las casillas blancas el otro las casillas negras y entre los dos y la torre que también dieron jaque mate esto lo quería contar porque también tiene un nivel ajedrecístico que a lo mejor más comprensible para algunas compañeras y algunos compañeros estamos acá aprendiendo pero es la idea de Nabokov bajada a un nivel que la podamos entender y podamos jugar con ella si no bueno solamente podemos apreciarla pero bueno es una interrupción para decir como el mundo de las ideas nos permite apropiarnos un poco jugar un rato a hacer un Nabokov chiquitito y usar sus ideas en el mismo sentido perdón Hugo no muy bien muy bien sí Nabokov también era muy puntilloso en distinguirlas lo que él llamaba escuelas de composición distribuía la angloamericana con construcciones muy precisas deslumbrantes con patrones temáticos muy originales la escuela alemana con el dice de escabroso esplendor los productos muy acabados pero desagradablemente hábiles e insípidos del estilo checo y los viejos estudios rusos sobre finales que alcanzan pues sí niveles artísticos y luego lo que él llama el mecánico problema soviético de entrenamiento donde bueno solamente se trata pues de eso no de crear originalidad sino pues de eso de entrenarte de hacerte un buen jugador un jugador sólido la diferencia entre un problema artístico y un ejercicio que te permita sistemática entrenamiento bien y bueno pues ya llegamos yo diría que a los a los años norteamericanos de 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 y ahí fue cuando le empezó a a sonreír la 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 fortuna escribiría Lolita aunque antes de aunque antes de no sé si lo podamos ver si hay a tiempo eh antes de de salir definitivamente para Estados Unidos estaban en Francia ahí detenidos por problemas burocráticos de visas pasaportes permisos salvoconductos y todo lo demás era estaba la guerra entonces no era sencillo eh antes de salir ahí precisamente en ese momento compone lo que él llama eh el problema definitivo un problema nuevo totalmente nuevo ¿no? eh que pues daría incluso lugar a a a lo que él llama el el bueno no él lo que llamaron después los problemistas el 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 patrón Nabokov ¿no? el tema Nabokov exacto a ver si lo podemos ver esperen aquí está creo que sí sí ahí está ah este no lo conozco sí ahí bueno eh no sé si alcancen a leer el texto si se alcanza a ver a ver si lo podemos poner más grande de ocho caballo alfil c2 ahí está eh y ahí eh eh Nabokov planta trampas ¿no? para el para el para el solucionador de problemas porque por supuesto dices tú bueno pues corono y ya ¿no? ah que eh pero pues no porque te vas a a f6 qué sé yo a no f6 no puedes pero si si f8 si coronas con con ¿qué pasa? si coronas ahí está y volver volver a poner la posición volver a poner la posición en pantalla ahí está pues que la torre la torre que está negra en g7 este y coronas con dama es d6 descubres el hack con la torre que tú dices efectivamente que está en b7 entonces esa no es la solución claro yo creo que a ver eh porque vos sabés que tenemos el otro problema porque me parece que va a ser medio complejo para para muchos y para muchas seguirlo la posición sin mover las piezas pero me parece que Rafa tiene otro problema este yo lo tengo también si tienes que mover este yo lo pongo y Hugo lo va comentando ¿qué te parece? no 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 está bien está bien porque así vamos moviendo las piezas y ah órale órale ahí es más fácil yo lo tengo en chef base aguantenme un segundo bueno no soy el único que no porque después se la agarran conmigo yo le quería hacer una pregunta a Hugo ¿se puede Esteban? dale Fernando obvio por eso estamos porque viste nombró a Barteneber y yo quería saber si es la misma persona que jugó con Steini debe ser porque coinciden en la época y en el momento y en el lugar debe ser está bien y qué relación tenían entre los dos porque justo no lo pude escuchar era amigo de Nabokov ah ahí está y puede ser porque justo coinciden con con la misma fecha exacto en la época y en el lugar ahí estaban los dos porque hay una partida muy linda de Steini que le gana a este jugador sí pero pero Steini le gana a Bombard de Leven en en 1870 por ahí bastante antes que le dieran a Bokov y Bombard de Leven el que juega con Steini se muere muy joven era un gran jugador que muere muy joven entonces yo no creo no creo que sea el mismo pero realmente estoy infiriendo no sé la verdad que no lo sé y habría que habría que estudiar un poquito más sí sí a mí me quedó la duda esa yo vi yo vi la pregunta que hiciste ahí en el chat y me quedé pensando pues ya me había quedado pensando antes cuando lo mencionó Hugo pero la partida de Steini con Bombard de Leven es terriblemente interesante porque Steini le gana de manera brillante le gana de manera brillante 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 cuando tiene un mate inevitable dentro de varias jugadas había que ver bastante lejos para ver el jaque mate Bombard de Leven se levanta de la silla es la partida inconclusa esa digamos porque Bombard de Leven se levanta de la silla y sale y no vuelve más sencillamente no vuelve ni siquiera para rendirse deja la partida así y no vuelve más o sea es ganador por abandono literalmente o sea ganó por abandono definitivo abandonó físicamente esa partida es muy famosa por las dos cosas una por la brillantez absoluta de Steini que la podemos compartir en nuestros días y por la desaparición de Bombard de Leven de la sala entonces deben ser dos diferentes deben ser dos diferentes porque claro Steini en 1886 ya fueron los últimos años de campeón del mundo en 1892 él pierde el título y con Bombard de Leven jugó cuando era campeón si y la Bocom nace en 99 y la Bocom nace en 99 entonces y Bombard de Leven muere muy joven ¿encontraste la posición Rafa? puesta no 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 está puesta no está en el directorio por eso estábamos también no no hay al mente esa rato lo tenía ahí como puesta a ver ahora ahí se está poniendo ahora sí ahí está caballo caballo F7 genial o sea no se puede coronar porque D6 bloqueando el jaque y habilitando el jaque negro o la torre que está en D7 vamos a mostrarlo el G7 perdón ¿cómo? ¿no se puede coronar con jaque? si coronar me hace jaque que parece buenísima pero porque avanzas D6 que es el peón de D bloquea y habilitas el jaque de la torre y hace jaque con la torre te tapa con jaque la torre de G7 pero acá aparece un jaque ¿no? claro esa no es la solución esa no es la solución no el caballo F7 que está sugiriendo Bruno que parece muy atractivo fíjense hace caballo F7 Rafa parece muy atractivo porque el caballo está atacado por dos piezas pero las dos piezas están bueno la torre no puede comer la torre no puede comer porque está en el fil se la está clavando claro esta no puede comer porque está en el fil acá dando jaque al rey ¿no? el caballo sería la única no pero la torre estaba en otra posición ¿no? no 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 lo que pasa el rey te come al caballo los caballos se desunen si hacemos esa jugada y el rey come al caballo y se escapa estas posiciones son muy complejas yo quiero mostrar volver el caballo a la posición original Rafa quiero llamar la atención sobre la diferencia estética entre este problema que es un problema más tradicional digamos de ajedrez con el anterior que combinaba lo bonito de la solución y lo inesperado de la solución con la belleza estética de la distribución de las piezas acá no hay belleza estética en la distribución de las piezas acá esto es un problema de ajedrez como más tradicional donde hay varias cosas elementos en el problema en la composición ajedrezística primero como dice Nabokov ya las blancas no luchan contra las negras en el problema ajedrez sino la imaginación el ingenio del compositor contra la inteligencia o la capacidad de descifrarlo de quien lo quiera resolver esa es la verdadera lucha que hay y como las blancas no luchan contra las negras no hay ningún esfuerzo en que haya equilibrio de piezas el único esfuerzo del compositor bueno los esfuerzos son varios primero que la idea sea bonita original y única que no haya nunca dos jugadas que puedan resolver el problema segundo que la jugada evidente nunca pueda ser parte de la solución y salvo algunos genios que violaban esta regla la jugada original la jugada inicial no puede ser ni un jaque ni una captura porque esas generalmente son las jugadas evidentes debe ser una jugada sin jaque sin captura y otra regla fundamental es que no debe haber ninguna pieza ociosa acá ya vimos que el rey blanco no está caprichosamente puesto en a7 participa porque inhabilita que la jugada de coronar el peón en dama sea buena por la defensa de las negras con la torre haciéndole jaque entonces el rey está puesto a propósito ahí tiene un rol en la solución no hay ninguna pieza este peóncito de c3 que está acá ese peón negro ahí en c3 ¿qué hace ese peón en c3? bueno seguramente evita por ejemplo que la dama blanca baje hasta b2 y haga un jaque muy bruto por la diagonal entonces ese peón de c3 tiene que ver con o participar de la solución o evitar otra solución ¿sí? todas las piezas tienen una fundamentación para estar donde están y solo pueden estar donde están así que bueno yo lo que diría es que dama c5 no anda dama c5 dama c5 y si te no por y agarra es el mismo peón casi 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 así pero no es dama c5 y viene d5 y lo para también y no salen dos y entonces acá se pueden dar mucho miren hay un tema de composición mucho más antiguo de la edad media donde a lo mejor se podían dar muchos jaques mates en una sola movida y era una parecía una tontería pero te decía el problema era se llamaban problemas condicionales y era mate en 10 jugadas ni más ni menos entonces el mate en una jugada no servía en dos no servía en tres no servía había que hacerlo en diez y a veces te decía mate en ocho jugadas con el peón de h2 completamente difícil a veces el peón de h2 está en la otra punta se tiene que cruzar y había que usar ese peón para hacer el jaque mate en la octava jugada bueno acá la única condición que tenemos es que sean dos si lo hacemos en tres es como que te dicen mira te quedan dos jugadas de vida no pero yo lo hago en tres te quedan dos jugadas de vida te morís no lo puedes hacer en tres te morís antes entonces hay que hacerlo en dos jugadas y si lo haces en dos te dan 20 años más de vida así que bueno mejor que lo hagamos en dos y cuál es la solución Hugo así nos damos 20 años más de vida que al fin c2 al fin c2 nota si rey a ver Apolo si rey d6 d6 entonces si dama c5 mate si si d6 torre f5 mate si d6 se bloquea el escape del rey torre f5 mate si no sé cuál otra peón por caballo pues de nuevo dama c5 mate claro peón por caballo ahí si peón por caballo no tiene el peón para tapar dama c5 mate exacto y si y si y si y si peón 5 dama d5 pues no sé ahí cuál sería el mate dama e3 dama c7 dama c7 no dama c7 dama c7 dama c7 dama c7 porque la torre está clavada no la puede comer porque está clavada por el alfil en fin es un problema pues sí muy súper ingenioso y si caballo por por ejemplo ahora sí dama a ver dama d4 dama d4 por ejemplo y c5 ¿cuál perdón? c5 que es casi la única que queda pues igual dama por no porque tapa con el ahí no juega d5 no torre f5 capaz torre f5 otra vez torre f5 porque el rey no puede ir a d6 fíjense es bastante complejo esto es lo que tienen los problemas artísticos generan como toda una toda una complejidad en relación a la solución pero funciona como dijo Álvaro Domanda como un mecanismo de relojería no hay ninguna jugada que que pueda modificar el destino y solamente las blancas podían hacer esto si jugaban alfil c2 porque si jugaban alfil b1 por ejemplo hacia alfil b1 que parece lo mismo ¿no? parece lo mismo pero si hago alfil b1 ahora las negras me pueden mover ese peón a c2 calculo yo si me hacen peón c2 y ya no hay mate exacto claro los mates que dábamos con torre f5 y si quiero jugar dama b2 por ejemplo que parece bueno se escapa bueno no hay mate sencillamente no hay mate impresionante entonces el alfil solamente podía hacerlo en esa en esa posición lo que me resulta muy impresionante de esto es que hay hay problemas incluso mucho mejores en el ajedrez ¿no? mucho más complejos y difíciles pero estamos hablando de Nabokov que su dedicación era la literatura no estamos hablando de un problemista de ajedrez que una persona que se dedique a una cosa completamente distinta al ajedrez pueda generar tanta belleza y que justamente sometiese a generar belleza en otro campo me parece de una armonía increíble y una cosa realmente muy destacable ¿no? nos queda nos queda poquito tiempo nos queda poquito tiempo yo no sé si quieren aprovechar para para hacerle alguna pregunta a Hugo porque también queríamos presentar a nuestros personajes del encuentro que viene y no sé si quieren preguntarle algo a Hugo si querés dejar de compartir Rafa la pantalla así nos vemos de nuevo porque el encuentro que viene vamos a retomar con algunos personajes del cine bien interesantes aprovechando bueno esta esta relación entre Nabokov y el cine también y teníamos alguna cosita como para para generar como algún clima alguna cosita de Woody Allen pero si quieren cerrar un poquito con lo de Nabokov antes de de pasar a eso este no sé si Hugo querés contarnos algo más así como muy pues nada que eso yo creo que la vida le fue bien a Nabokov con con Lolita económicamente le fue perfecto la gestión cinematográfica le dejó bastante dinero se pudo retirar se fue a Estados Unidos terminó su vida en en Suiza en Montreux donde murió tiene un monumento la ciudad le erigió yo creo que fue una vida muy productiva muy imaginativa hizo realmente lo que quiso con con ella terminó un poco molesto con con no sé cómo decirlo la cómo se fue degenerando digamos la imagen de Lolita y se hizo un cliché donde se mezcla se mezclaban todos los imaginarios masculinos entonces Lolita pasó a ser cualquier cosa menos lo que era la novela una chica de 12 años solo 12 años que bueno pues cuya cuya conducta o actitud digamos pues se estimulaba la imaginación de su profesor y esto y bueno cómo cómo la novela se gestó cómo fue publicada al principio la publicaron en inglés pero en Francia un editorial cuyo principal fondo editorial eran novelas pornográficas pero tenía a Miller tenía a Becke tenía a Navocov y así era un editor un poco loco Navocov no conocía el catálogo de ese editor pero dice termina confesando que de todas maneras hubiera aceptado la propuesta de publicarlo ahorita y no tardó mucho en que la novela fuera reconocida en Estados Unidos al año siguiente que apareció en Europa pues ya se vendía bajo la mesa se vendían las copias en inglés francesas en fin el temor de Navocov tenía un temor que él como profesor universitario pues se viera afectado por ese tipo de juicio cómo voy a aceptar que mi hija tenga un profesor como este cuate que escribe estas novelas qué onda pero bueno todos esos temores por fortuna se disiparon y como gozó del éxito literario y él termina reivindicado después en la Rusia post soviética y lo terminan llamando el escritor de la perestroica y hacía así es 70 años que ya no vivía en terreno ruso ni soviético nunca volvió claro nunca volvió pero pero bueno lo reivindican en su tierra natal y empiezan a publicar sus obras y a permitir que sea leído porque estuvo prohibido así es un autor prohibido este esteban una una cosita ahí que me dejó esto que decía Hugo me despertaba algunas algunas inquietudes ahí este yo me arrimo claramente no por el lado ajedrecista este así que de acá me llevo unas cuantas cosas muy gratas pocas pocas de ajedrez pero me quedan algunas dando vuelta igual por ahí Rafa decía en un momento cuando analizaba como la construcción del problema en relación a a Nabokov esto de que no me acuerdo qué palabra usaba pero no era narcisismo pero era como eso de es tan tan el mismo que no precisa el otro digamos hasta puede jugar solo individualista individualista no sé qué palabra usó Rafa ahí que excéntrico no individualista usó individualista por ahí este a mí me me interpela mucho me llega la novela de Nabokov yo leí Lolita hace unos cuantos años era nada poco más tendría unos 18 20 años una cosa así y también me interpelaba digamos esa relación porque como escritor es impresionante es indiscutida la calidad que tiene una de las cosas que me llegaba era decía la mejor novela estadounidense escrita por un no estadounidense digamos y realmente sobre todo la segunda parte del libro que hace todo un viaje por por Estados Unidos es una descripción que es impresionante realmente tiene una calidad literaria digamos muy admirable y en lo personal me interesa mucho lo mismo que en otras construcciones de artísticas de películas o de cuestiones la construcción de los personajes que realmente ahí es es impresionante cómo está trabajado y de script y sobre todo la relación que va desarrollando con esta gurisa en los distintos procesos por ahí me quedaba como eso en pica que decía Hugo esto de lo que ella como estudiante generaba en el profesor esto que despertaba digamos en alguna manera o que insinuaba o cuestiones que es un punto como hipersensible sobre todo en el momento en el que estamos digamos particularmente no sé Hugo cómo andan por allá por tu país pero acá en Uruguay está saltando digamos una cuestión muy muy grande que se conoce como Operación Océano de toda una situación en relación a la explotación sexual comercial de gurisas menores de 18 años en distintas situaciones pero recién como que se destapa una olla muy grande que hasta ahora no había tomado como ese estado digamos y una de las cosas que más interpelan digamos es esto de dónde se pone el foco digamos si se pone en esa gurisa que generaba o que tenía ciertos comportamientos y qué pasaba en el mundo adulto con eso y que por supuesto me queda claro que no es la intención por favor pero sí como para ponerlo porque me parece súper interesante cómo está descrito digamos ahí trabaja mucho toda la mentalidad del personaje qué es lo que va generando ese mundo interno ese mundo de deseo cómo se lo va jugando consigo mismo y me hacía mucho sentido esto que decía Rafa porque ahí efectivamente en esa construcción de deseo no hay una otra persona lo otro es una especie de cascarón vacío es un cuerpo que genera cosas en esa propia imaginación digamos entonces me interesaba como traerlo bastante a esto porque también los años que hemos compartido vinculado al mundo del ajedrez a mí lo que me importa un poco más es lo que pasa antes, durante y después de la partida atrás y a través digamos en las personas digamos en los vínculos por ahí entonces me parece interesante como analizar a través de todos los elementos y eso incluye la obra estética digamos que pueda ser un problema o cuestión pero el análisis de la persona atrás de los personajes digamos tanto en lo que son las obras como en los problemas como en las cosas buscarle una vueltita más y traer esas lecturas como al hoy a otras otras situaciones otros procesos otros momentos digamos interesante no sé lo traí un poco por ahí algo bien distinto pero parecido me pasaba con Neruda en un momento hay un libro que confieso que he vivido que escribe que en un momento cuenta él como embajador es un tipo 50 años 60 años ponele creo que era en la India bueno su forma además lo cuenta como una como una virtud pero algo propiamente de la época digamos usado en esa época es tener algo así como esclavas sexuales digamos un gurisa de 13, 14, 15 años que lo que cuenta incluso es esto de bueno era la mejor forma de aprender un idioma entonces creo que si no me equivoco era para aprender en ese momento el idioma en la India en ese local digamos en particular que estaba y era la forma de aprendizaje del idioma como está bueno como leer todo un montón de cuestiones a la luz de los elementos de otras épocas cosas que en otros momentos capaz que no se podían ni ver ni pensar digamos bueno creo que está bueno hacer esto mismo lo que estaba haciendo como en términos algecisticos en todo un montón de otras lecturas digamos a la luz del nuevo foco por decirlo así me interesa es interesante que hay otra obra que comenta en alguna entrevista Nabokov donde es el amor entre cómo se siente atraído los dos pre-adolescentes no sé qué no sé cuánto que dice Nabokov que es justo de la coincidencia que son hermanos yo creo también hay una cosa ahí de él y también una cosa de provocador un montón de cuestiones que está buena para profundizar y que está buena porque bueno también hay como una cuestión histórico temporal del momento que escribe y desde el lugar donde escribe y de la intención de provocar que tiene Nabokov no sé Hugo cómo lo es sí sí y lo logró yo creo sobre todo con Lolita el que el que entendió el que entendió muy bien yo creo la el espíritu de la obra fue Broucho Marx me dijo que bueno está bien que él iba a posponer seis años la lectura de la obra para que Lolita tuviera 18 un buen Groucho Marx era genial el Groucho bueno hay una cosa que me repartí no tiene nada que ver pero lo que pasó en la Argentina hace poco también que quedó todo callado como era todo gente importante lo que pasó con los clubes de fútbol no sé qué historia que después quedó todo todo en la nada con los árbitros bueno sí no no el tema no sé bien cómo fue el tema pero que usaban muchachos que jugaban en el fútbol para explotación también no sé sí sí estaban los árbitros del fútbol ahí los dirigentes inferiores hay un montón de gente involucrada en esa situación pero bueno como dice Álvaro estamos con el tema de la operación Océano acá y hay un montón de otras situaciones equiparables que bueno este tema de Lolita a lo mejor está bueno mirarlo a la luz de todo esto yo acá Bruno se está despidiendo estamos también a poquitos minutos de cerrar quería decir una pequeña cosa de Nabokov nos queda Woody Allen entero para la próxima como siempre nunca nos alcanza el tiempo porque siempre es un disfrute cualquier tema que empezamos a abordar y siempre los temas quedan cortos ahora Álvaro está abriendo un tema que sería apasionante abordarlo también pero un tema bien interesante de Nabokov que a diferencia de otros que amaron el ajedrez y la literatura él se queda con el ajedrez a lo mejor como también lo hace Duchamp en relación al ajedrez y las artes plásticas pero después hubo otros grandes escritores o Prokofiev director de ballet que que dejan el ajedrez porque decía que les robaba mucho tiempo lo amaron con tanta pasión que era su actividad profesional o el ajedrez y tuvieron y tomaron la decisión y hablo de Cortázar hablo de Unamuno de Edgar Allan Poe claro Cortázar dejó el ajedrez y todos llegaron a despreciarlo tanto Unamuno como Edgar Allan Poe como Cortázar no así Prokofiev que siguió jugando pero Prokofiev lo tenía como una cosa como para distraerse cuando estaba como muy atribulado de trabajo o muy tensionado lo usaba para distenderse pero nunca hizo lo que Nabocco que fue hacerlo parte de su obra estética así que bueno nos quedó muchísimo pero muchísimo muchísimo material y esto está bueno porque quiere decir que nos podemos volver a encontrar a hablar otra vez de lo mismo en otro momento en otra oportunidad así que Hugo te voy a dejar los últimos minutos del cierre el cierre para vos nada más agradecerles que bueno que me invitaron ojalá haya oportunidad de volvernos a encontrar y seguir charlando sobre de veras el mundo inagotable del ajedrez lo que hay en el tablero pero también lo que hay alrededor del tablero es a veces tan interesante o más que una partida misma muchas gracias por la invitación sé que yo siempre que el ajedrez es como un asado y si miramos solo lo que hay en el tablero es como si vamos a un asado y miramos solo el pedazo de carne que te ponen en el plato y nos perdemos de todo lo que hay alrededor exacto mira que buena metáfora está bien me gusta esto bueno interesante muchas gracias muchas gracias los ángeles muchísimas gracias Hugo Rafa un placer una vez más otro no era ningún NAOCOM un abrazo fíjense mucho chao muchas gracias un abrazo hasta luego estamos ahí Esteban si si seguimos seguimos con todo eso vale adiós gracias Hugo buenísimo un abrazo un abrazo